Hola, yo soy Toño Callejo. Te quiero invitar a que me acompañes a una isla desierta. Hoy tenemos a una invitada súper especial. ¡Hey! ¡Qué padre que estamos otra vez aquí en la isla desierta! Hoy tengo una visita. Ya lo están leyendo, no es ninguna sorpresa. Y me da mucho gusto, es una buena amiga. Hace mucho, mucho tiempo que la conozco. Y además me da mucho gusto que venga y además que venga tan preparada como viene porque la verdad es que ya ha recorrido un camino muy interesante. Vivian, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Toño, encantada de estar aquí en la isla desierta. Y después de tantos años de conocernos y de ver un trayecto largo. Efectivamente. Yo estaba acordándome hace un ratito de la primera entrevista que te hice fue para una revista en un reportaje muy interesante. Esas cosas que no cambian. Yo hice un reportaje sobre pandillas. Y tú me diste los datos. Recuerdo incluso el diagnóstico sobre Cancún. Ese Cancún que veíamos en datos estadísticos, chicos de descacerados, o chicos que estaban participando en actos delictivos entonces. Y decíamos, ¿qué va a pasar con Cancún en el futuro? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya estamos en ese futuro. Ese es el Cancún que vimos hace años. Sí, lo recuerdo, sí lo visualizamos, sí sabíamos si se permitía que siguiera avanzando. Estaban los datos claramente. ¿Cierto?